Siembras mariposas en mis ojos, siembras paisajes, cielos hermosos Siembras estrellas en un mar del cosmos, un refugio donde escondernos Siembras océanos de amor, donde naufragar es una alegría Contigo yo no siento dolor, alivias mis penas con tu magia Siembra risas en cascadas y consigues espantar el miedo Siembras semillas y palabras que sencillamente dicen te quiero Siembras en mi vida un surco de amor, que nace y crece como una flor Siembras estrellitas en mis cielos, siembras palitosas en mis ojos Siempre siembras Siempre siembras 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 Olona Olona Siembras 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 Miga ya vale más Junu ya tesoye Junu ya tesayoye Junu ya tesoye Junu ya tesayoye